Solano, allí veíamos los tweets, las redes sociales usadas por el legislador porteño del Frente de Izquierda. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Me interesa porque acabo de releer el libro que nombraste. Bueno, porque veamos ahora... Vamos a esperar un poquito. Es un libro que siempre me gustó mucho, la releí recién. Ahora, acá hay dos temas que te quiero plantear. Por un lado, sí, ¿cuándo se jodió Argentina? Es la pregunta parafraseando, conversación en la catedral, el personaje Zabalita, ese personaje de este gran novela de Mario Vargas Llosa de 1969. Se pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú pensando en la dictadura de Manuel Odría? Y, bueno, entonces, en base a esto, ¿por qué tomar esta idea? Por el tuit, estuviste leyendo a Mario Vargas Llosa, pero casi pidiendo disculpas, ¿no? Por leerlo, ¿no? No, 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 fue una forma de presentarlo. ¿La ideología de izquierda tiene que permear en todas las áreas de la vida? ¿Hay que disculparse de leer a un liberal confeso y casi representativo del liberalismo en el mundo, como es Mario Vargas Llosa? A mí me encanta Vargas Llosa. Y si uno ve sus novelas, no suele ser, no parece ser quien da discursos políticos de derecha. Este libro es un libro, vos decías, contra una dictadura militar durísima de Perú, pero uno lee, por ejemplo, el libro sobre República Dominicana, denunciando la dictadura de Trujillo. La fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo. O si leo uno de los últimos, el libro sobre el sueño del Celta, que denuncia ahí al imperialismo inglés, que lleva adelante una condena de muerte contra un patriota irlandés. Es decir, uno ve, yo a veces veo una especie de doble vida en Vargas Llosa, ¿no? Lo que marcan sus novelas y después sus discursos políticos, sobre todo en los últimos tiempos. Ahora, ¿es una doble vida de Vargas Llosa porque es un liberal o es una interpretación imprecisa de lo que es ser un liberal cuando lo tachas de derecha? Lo que pasa, este tema de los tuits pasó algo medio raro y veo liberales que me dicen, vos sos liberal, yo no soy liberal, yo soy socialista. Lo que ocurre es que los socialistas defendemos realmente las libertades democráticas. Y en general, cuando uno ve la historia de los famosos liberales argentinos, han sido quienes defendieron las dictaduras militares. Los ministros de Economía, Krieger Baciona con Onganía en su momento, antes incluso otros liberales, desde Pinedo, haciendo fraudes en la década del 30. O bajo la dictadura militar del 76. Entonces, los socialistas hemos defendido siempre las libertades democráticas. Y eso, uno ve algunas chicanas, liberales que nos dicen, somos liberales. O lo que se hacen llamar a veces nacionales y populares, que nos quieren presentar por nuestras críticas al gobierno actual, como si tuviésemos relaciones con la derecha. Nosotros hemos enfrentado a Macri, como nadie en este país, nunca le hemos votado ninguna ley, y ahora somos francamente opositores al gobierno de Alberto Fernández. Y es una línea de continuidad entre ellos, en el cual esta grita que quieren promover no es más que un evento publicitario. Vamos a ir muchas cosas para preguntarte, me parece, en tu participación en el debate por la jefatura del gobierno, dejó claro que esa formación de izquierda socialista a la hora de articular ideas de política y de teóricas de política pública son sumamente interesantes. Ahora se trata de saber si la cercanía al poder puede complicar las posiciones. Pero lo vamos a charlar en un ratito. Hablabas de que el socialismo que vos representás tiene que ver con la defensa de las libertades democráticas. Y voy a una pregunta casi obvia que se impone, que es, ¿cómo evaluás el comportamiento del gobierno de Evo Morales en relación a la institucionalidad democrática en Bolivia antes del golpe que lo deja fuera del poder? A ver, nosotros con Evo Morales, comparto en tu pregunta, un contenido de tu pregunta, un golpe de Estado. Bien. Eso es así. Sí. El hecho de que haya vivido un golpe de Estado es indudable. Ahora acaba de confirmarse, la persona que se hizo cargo del gobierno anunció su candidatura y aparece, digamos, utilizando los medios del Estado para quedarse en el poder. Eso no quita que nosotros no seamos partidarios del gobierno de Evo Morales. Pero podemos distinguir lo que es un golpe contra un gobierno que no nos sentimos representados de lo que es la defensa de su política. Pero más allá de la política económica que es opinable, el respeto a las reglas institucionales de transmisión, de respeto a la denuncia de fraude que hubo en el conteo o la denuncia del plebiscito de 2016. ¿Coincidís que hay cierto grado de ilegitimidad en la continuidad de Evo Morales en el poder desde 2016? Bueno, Evo Morales como cumplebiscito para poder ser reelecto y perdió. Indudablemente forzó la mano a través del manejo de la justicia. Eso no cabe la menor duda. Ahora, dicho esto, lo del fraude es un tema más controvertido. Yo no tengo pruebas ni para aseverar lo que hubo o lo que no lo hubo. Y el propio informe de la OEA ha sido manipulado con un objetivo político claro. Pero admitiendo que haya habido fraude, no niego. No puedo aseverarlo ni puedo rechazarlo. Lo que también quiero decir es que los que dicen que hubo fraude, no creo que les importe la democracia realmente. No creo que les importe la democracia. O sea, ahora, Evo Morales gobernó con una constitución que armó a su modo y no pudo mantener incluso las reglas de juego que le había puesto. Porque le había armado una constitución determinada y finalmente terminó violentándola. Sí, pidió un plebiscito y después no aceptó los resultados de ese plebiscito. Cuando yo hablo de libertades democráticas igual no me refiero exactamente a eso. Pero vamos por capas. Me refiero a que la libertad democrática significa que la ciudadanía pueda desarrollar sus actividades, incluso sus derechos individuales, de una manera más plena que ahora no pasa. Porque enfrentamos un Estado policial, legislaciones represivas. Y en general todos los gobiernos, con independencia de sus colores políticos, tienen en común que el Estado va cobrando una característica más represiva y quitándole derechos a la ciudadanía en su quehacer cotidiano. Ahora, así como sostenés que a veces el argumento del fraude en Bolivia es sostenido por quienes no creen realmente en la democracia, a veces el argumento de que hay una calidad democrática que va más allá de lo electoral es sostenido por aquellos que tampoco creen en la democracia. Entonces te planteo esta pregunta en relación ahora a Chile, el caso de Chile, ¿no? Donde hay un presidente electo, democráticamente, incuestionablemente, pero hay una crisis social y un rechazo, por lo menos en parte de la opinión pública chilena, a sus políticas. ¿La calle debe terminar con el gobierno de Piñera en Chile? ¿O hay que esperar una elección para que se concrete ese recambio? Lo que pasa es que la democracia hay que analizarla concretamente. Si votar cada dos o cuatro años, en el caso de un presidente cada cuatro años, supone que si ese presidente, luego de ser votado, toma una serie de medidas contra el pueblo, y durante cuatro años el pueblo no tiene ninguna posibilidad de revocar a ese presidente, no estamos hablando de democracia. ¿No tiene sus representantes en el Congreso? No, pero voy a lo siguiente. Uno vota a alguien bajo determinados planteamientos, luego esa persona toma medidas contra el pueblo. ¿Cuál es la defensa que tiene el pueblo para evitar pagar estos planes de ajuste? ¿Será representado en el Congreso en el debate parlamentario? ¿Y sobre el Poder Ejecutivo? Bueno, por ejemplo, las leyes ponen límites y los debates sobre las leyes le ponen límites a los proyectos de Poder Ejecutivo. Voy a esto. Para nosotros la democracia tiene que incorporar como una condición sine qua non la revocabilidad de los cargos. ¿Cómo se revocan? Porque en Bolivia decís que hubo un golpe de Estado, pero en Chile esperarías que lo saquen antes a Piñera. A ver, a ver. En Bolivia el golpe lo dio una parte del aparato del Estado con la anuencia de un sector de las Fuerzas Armadas y de Bolsonaro. Bueno, y la calle salió, también resistía la presencia de Evo Morales, parte de la calle. Una parte, creo que minoritaria. Digo, si esa parte no tiene derecho, ¿por qué tiene la parte que está en Chile en la calle, tiene derecho a terminar con un presidente? No, en Chile yo estuve en Chile. No había nadie en la calle defendiendo a Piñera. No había nadie en la calle defendiendo a Piñera. Pero eso es... Y el golpe de Estado, a ver. Porque, por ejemplo, ¿una rebelión popular es un golpe de Estado? Claro. Yo creo que no. ¿No? O no cobra, o si no golpe de Estado ya pasa a ser un montón de cosas. Pero ¿y cuáles son las libertades democráticas si no se respeta la voluntad de la ciudadanía que claramente expresa en una elección y no necesariamente lo expresa la gente en la calle? Pero yo voy a lo siguiente. Si uno tiene una movilización en Chile, como hubo la de un domingo que no me acuerdo, se lo definió con un nombre que ya no recuerdo. Creo que hubo dos millones de chinos en la calle. Este es un hecho democrático enorme. Pero el padrón chileno es de 8 millones de personas. Es de 8 millones. Pero yo no creo que en ninguna elección chilena, que aparte no tuvo 8 millones de votos... El 49% generalmente vota en Chile. Pero de punto de vista de 2 millones de personas que salen a la calle con todo lo que eso supone, teniendo en cuenta aparte del contexto represivo del gobierno chileno, que salía a la calle y se suponía corría un riesgo personal. Es un hecho democrático enorme. La salida a la calle sí, pero la idea de que esa salida a la calle tenga que producir un resultado en la institucionalidad y terminar con un gobierno sin que haya elecciones es una idea inquietante en términos de libertades democráticas. Bueno, pero después tenemos un gobierno que de acuerdo a todas las investigaciones que existen, y las pruebas son abrumadoras, torturó un gobierno que mandó a la Fuerza de Seguridad a hacer realmente una política represiva a mansalva, donde se ha armado... Cuando se ha armado un centro de tortura especial, no fue un policía... Sí, sí, lo sé. ...de lo, digamos, loco de una esquina, sino que hay una organización estatal o para estatal al respecto. De acuerdo. ¿Cuál es la salida que tiene el pueblo para eso? ¿Esperar cuatro años? No, pero hay salidas institucionales, inscriptas en las constituciones, para ir produciendo ese tipo de recambios antes, si se comprobaran, si la justicia lo comprobaran. Ahí es donde yo tengo una posición distinta. ¿Distinta no es antidemocrática? ¿Es opinable esto? Yo creo que sí. Todo es opinable en la vida. No, pero digo, las reglas democráticas de cuándo un presidente debe dejar el poder... Llevo a un extremo, nunca hubiese habido cambios en la historia. Las legislaciones están armadas para preservar un régimen. Siempre. No hubo cambios que no hayan sido modificadas a las instituciones que existen y sus propias reglas. Difícilmente los cambios de fondo se pueden hacer respetando las reglas del pasado. Porque las reglas del pasado están armadas para preservar ese pasado. Digamos, ¿fue un golpe de Estado la Revolución de Mayo? Dicho de forma institucional. Bueno, fue un golpe de Estado. Había un virrey. Ese virrey fue desconocido. Pero había un Estado naciente con reglas poco claras, ¿no? Entonces, había un Estado naciente con reglas poco claras. Y la Revolución Francesa había un Estado no tan naciente, sino que en 1189 la monarquía francesa tenía toda una tradición, puede ser vista como un golpe de Estado. No conozco cambios de fondo, insisto, y la realidad requiere cambios de fondo, que sean siguiendo la hoja de ruta de la vieja institucionalidad. Realmente no ha sido así en general en la historia. Pero ¿no puede ser eso también una justificación para las dictaduras militares de Argentina? La idea de que hay que hacer un cambio de fondo. Entonces, la institucionalidad está bien si la rompe un grupo de gente que coincide con tus ideas, pero está mal si la rompe un grupo de gente que no coincide con tus ideas. Lo que pasa es que vos fijate en lo siguiente. Hemos tenido con las dictaduras militares una institucionalidad que continuó. En Argentina hubo un fallo importante en la Corte Suprema en 1930, cuando fue el golpe contra Yrigoyen. Y se produjo un debate de fondo de la Corte Suprema. Si iba a reconocer la continuidad jurídica del Estado sobre lo que hacía el gobierno inconstitucional que volteó a Yrigoyen. Y dijeron que sí. Bueno, pero es otro clima político, y es otra Argentina, ¿no? La dictadura del 76 ha dejado grandes lecciones. Y las dictaduras en América Latina han dejado grandes lecciones. Pero vos fijate en lo siguiente. La dictadura del 76. Hoy una parte considerable de la legislación vigente en la Argentina es la dictadura del 76. Viene de ahí. Viene de ahí. La deuda externa viene de ahí. El acuerdo del Club de París que firmó Kicillof por el Senado de la Economía viene de ahí. Entonces, no ha habido una ruptura, porque si no, uno deja de lado el contenido social de los regímenes políticos. Y yo te puedo mostrar, con esto te digo la Corte Suprema del 1930, o la continuidad entre la dictadura del 76 y la democracia del 80 y pico, esa continuidad jurídica. Hablamos de Vargas Llosa. A mí lo que más me impactó, de la fiesta del Chivo, lo que más me impactó es cuando, luego de que es asesinado Trujillo, cómo se arma el recambio a la democracia. Y el recambio a la democracia se arma con un barco norteamericano, apuntando, ¿te acordás la llena? Sí, sí, sí. Y todo el personal político de Trujillo, salvo sus dos hijos, todos se quedan. Todos presentes, sí, sí. Es decir, que la transición a la democracia, en este punto de la República Dominicana, pero vale para Argentina también, fue con todo ese personal político. Acá lo hemos tenido a todos, a los servicios de inteligencia, al personal de seguridad, a los jueces, a la deuda externa, a la misma clase capitalista. No tenemos una verdadera democracia, tenemos una legislación que viene de la dictadura militar. Bueno, este discurso es muy de la izquierda, la idea de que la democracia no solamente no se agota en las cuestiones formales, sino que tiene que haber una democracia más profunda de participación ciudadana. Claro. Y su contenido capitalista. Porque hay democracias con diferente contenido. Y hoy tenemos una democracia que es capitalista. Que mandan, uno vota cada cuatro años un presidente, pero que termina dominando la realidad política, es la clase capitalista con el manejo de los bancos, de sus recursos políticos, económicos. Por eso no hay una verdadera democracia. Pareciera que democracia y capitalismo son conceptos que se necesitan uno al otro, ¿no? ¿Qué régimen no capitalista es democrático bajo tu perspectiva? No, es que el capitalismo le impone muchísimas restricciones a la democracia. ¿Y el comunismo? Bueno, nosotros pensamos que el socialismo no. Lo que existió en un momento del estalinismo, yo provengo de un partido, soy parte de un partido anclado de la corriente trotskista que hemos enfrentado en el estalinismo, esa degeneración burocrática tan enorme que existió. ¿Es una degeneración burocrática o es un destino? O sea, ¿por qué pensar que es una degeneración y no pensar que es la realización concreta de un sistema ideológico? Bueno, es un debate muy... ¿Por qué es contrafáctico decir que es una degeneración cuando es lo que sucedió efectivamente? No, pues tiene que ver, uno puede ver, por ejemplo, cómo terminó la historia, porque esa burocracia que se apropió de lo que fue una enorme revolución terminó ella misma ahora, y uno lo ve en China, lo ve en Rusia, en otros países, siendo quien lleva adelante a partir de capitalistas. Claro, por eso. Es decir, que estaba claro que su programa no era el programa del socialismo y su objetivo era darle esos privilegios que había tenido el sentido de propiedad. Me parece muy interesante, Gabriel, a partir de tu participación en ese debate entre los candidatos a jefe de gobierno, cómo has adquirido una voz distinta, por lo menos desde afuera, digamos, de tu entorno, se percibe como una especie de fiscal, el nuevo Lilita Carrió, un fiscal de la República que se mete con todos, con el kirchnerismo, con el macrismo, con los empresarios, con las figuras incuestionables. ¿Te pensás así, como un fiscal, el nuevo Lilita Carrió? No, no, para nada, no he sido un fiscal, solo que el dato que hay es que nosotros no somos parte de lo que pasó en Argentina antes ni lo que está pasando ahora. Bueno, pero eso es un problema también, no tener nunca el poder impide la realización concreta de las visiones que tenés sobre la sociedad. ¿Eso es porque la gente no coincide con tus visiones? ¿Hay una autocrítica sobre eso? Son muchas preguntas juntas. Vamos por la primera. Es verdad, no hemos tenido el poder, pero los que tuvieron el poder son responsables de la Argentina con la mitad de los pibes pobres. Bueno, pero lo votó la gente. Está bien, lo votó la gente, pero tenemos la mitad de los pibes pobres. Sí. Así que no veo que nadie se jacte de haber estado en el poder con las consecuencias que tenemos. Un país endeudado, quebrado, en default, con el nivel de pobreza que existe, corrupción. Realmente es un fracaso. Sí. Y los puntos de contacto, es difícil para ellos denunciar lo que denunciamos nosotros. Cuando digo yo, yo me refiero a los actuales opositores. Porque están en el poder. Lo que están en el poder... Digo, los opositores de alguna manera también están en el poder porque fueron poderes, están más cerca del poder que ustedes. hoy acaba de producirse una comisión en el Congreso. Se va a discutir mañana esta ley de la deuda. Sí. Y va a pasar un hecho importantísimo. Mañana van a votar todos los bloques políticos del Congreso. Se abre el frente de izquierda esta ley. Todos. A favor, si van a votar. A favor. Lo va a votar obviamente el peronismo en sus diferentes vertientes desde la cámpora hasta el sector más de derecha del peronismo. Lo va a votar el PRO, lo va a votar el partido de Carrió, lo van a votar los radicales, lo va a votar la Habaña, lo votan todos. Bien. Porque se supone que hay una voluntad de acompañar al gobierno en sus primeros meses, semanas de gobierno. Sí, es una forma de verlo o votan lo siguiente. Son todos... Que es respetar... Y otra forma de verlo es que es respetar la soberanía popular de alguna manera. O te lo presento de otro modo. A ver. Es que todos quieren gobernar buscando un acuerdo con el FMI y con los bonistas. Porque yo no me imagino por las relaciones que estableció el macrismo antes del gobierno y después del gobierno decir que no vamos a hablar con los bonistas. Vos imaginate a Caputo, ya mamá que escuchame, son nuestros amigos, son los que se juntan a comer los domingos. Ahora, la autocrítica de por qué la gente no los vota en una ciudad que, bueno, aparte la gente se considera progresista, sin embargo, esa mitad que vota al kirchnerismo no los vota a ustedes. Bueno, tampoco nosotros hemos sacado en la ciudad de Buenos Aires arriba de un 6% de los votos. ¿Cuánto? Arriba de un 6% de los votos. ¿6%? Sí, 6%. Es una cifra que obviamente no nos conforma, pero que en relación al pasado supone un crecimiento. La realidad política o la actividad política no se limita exclusivamente a una elección. Nuestra participación en la realidad política argentina es mucho más vasta. En los sindicatos, en los centros de estudiantes, en los movimientos de lucha a las mujeres, en la juventud, ¿Cristina Kirchner le quitó banderas a ustedes? ¿Es un problema? Si hubiese sido así, es una legitimación de tu discurso también. Depende de cómo uno lo vea. Porque alguien dice, tu discurso es arcaico. Y de repente dicen, che, pero te robó el discurso y sacó el 50% de los votos. ¿Qué quiere decir? Che, tu discurso no era tan malo. Porque si robándote tu discurso sacó el 50% de los votos quiere decir que tenía un tipo de legitimación. Ahora, si es solo el discurso no vale. Porque acá no es un problema de discursos. Si yo mañana parloteo contra el FMI y lo mando a Guzmán a buscar un acuerdo del FMI, si yo mañana digo los bonistas, los buites, no sé qué cosa, pero estoy buscando un acuerdo para revalorizar una deuda que en el mercado está quebrada porque se cotiza por debajo del 50% de su valor nominal, entonces, ¿cuál era gracia? Sí, fuiste muy claro, por ejemplo, en relación, hiciste una lectura muy clara a la que adhiere parte de la opinión pública en relación a las jubilaciones y al freno de la actualización diciendo que era un modo bueno de ir por los que menos tienen también, Es un nuevo robo. Es un nuevo robo. Te quiero precisar más. Se quiere convertir a las jubilaciones en un subsidio a la vejez. Desligado completamente del salario. Y eso lo hizo Macri y a lo que hacía Alberto Fernández y ayer yo mandé un tuit ni me di cuenta porque me mandaba nadie que a Aníbal Fernández me salió a criticar. Sí, sí, lo pasamos. ¿Cómo votaste el 82% móvil cuando era el jefe de gabinete? A mí, después de eso uno puede decir bueno, te votaron, te votaron, pero es un bochorno. Gabriel, esta pregunta que instaló Vargas Llosa en su libro en Conversación en la Catedral ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió la Argentina? ¿Responsabilidades al peronismo o a las dictaduras militares? No, 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 no. A ver, Argentina está jodida de antes del peronismo. Yo no comparto la visión liberal, llamémosla así, que hasta el 45 teníamos un país brillante y después el país hasta el 45 es un país exportador de materias primas y de punto institucional fraudulento. No le veo la gracia al país preperonista. Yo no comparto esa visión de la historiografía liberal en Argentina de ninguna manera. Quiero ser claro. Ahora, Argentina sufre, porque yo no creo que la Argentina esté jodida nada más. Está jodida el mundo. El mundo. Tenemos. Bueno, pero no sé, Bolivia, aún con los problemas institucionales que tiene, tiene mejores indicadores macroeconómicos, ha sacado a la gente a un altísimo porcentaje de la pobreza en lugar de retroceder como Argentina. Nos contaban el cuento de que Chile estaba perfecto hasta hace 5 meses atrás. Sigue teniendo logros importantes aún en el medio de estos cuestionamientos. Chilenos no están de acuerdo. Tienen una jubilación que es de miseria, peor que la Argentina, una privatización de la educación a la Universidad de Buenos Aires. Está lleno de chilenos. ¿Por qué? Porque allá hay que pagar. Es paga, sí. Hay que pagarla. La desigualdad social es enorme. Pero tenían una pobreza del 40% y hoy está en 10%. Pero yo sobre la pobreza quiero ver cómo se la calcula. Porque depende de dónde vos ponés el límite de la pobreza, tenés más o tenés menos pobre. Y los chilenos dicen que no la están pasando para nada bien. Entonces, alquilar un departamento de dos ambientes de Santiago de Chile es imposible. Entonces, no creo que sea solamente una visión de Argentina. Nosotros tenemos una visión más amplia de que hay una crisis capitalista. Que esa crisis capitalista ni siquiera se pudo superar cuando lo que se llamaba el socialismo real se llamaba se vino abajo. Y hoy tenemos... Vean los informes del FMI. Los informes del FMI dicen que el mundo está en una situación dificilísima con deudas externas cuando vos sumás la de todos los países que intuplican los PBI. Es una enorme especulación financiera. Un crecimiento de la pobreza que es general. En Nueva York la gente come con medios populares como Buenos Aires. Entonces, no quiero hacer una visión de que Argentina es un país en crisis estructural mientras tenemos un mundo floreciente porque no es así. Muchísimas gracias Gabriel Solano. Nuevo fiscal de la República lo niega pero se mete con todos. Gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a fondo y enseguida volvemos.